Twitter confirma su suscripción de pago y comenzará a probarlo muy pronto. Los rumores sobre un Twitter de paga fueron confirmados por Jack Dorsey. El SEO de Twitter reveló analistas que están explorando alternativas para conseguir ingresos, entre las que se encuentra un modelo de suscripción. Según reporta CNN, tras los resultados financieros de Twitter, la empresa está buscando formas de conseguir dinero, aunque el número de usuarios aumentó durante el último trimestre. Los ingresos por publicidad van a la baja. En un mundo que no termina de recuperarse por el COVID. El SEO de Twitter dijo que tiene un estándar muy alto para cuando pedirían a los usuarios que pagaran por algunos aspectos de la red social. Un servicio sería complementario al negocio de publicidad. Dorsey asegura creer que en un mundo donde las suscripciones, el comercio o ayudar a las personas a administrar sus pagos son complementarios. Un Twitter Premium está en una fase muy temprana de exploración. Hace unas semanas, la empresa publicó dos ofertas de empleo que confirmaban que Twitter trabaja en una plataforma de suscripción. Conocido bajo el nombre de Clave, Griffon, el proyecto interno cuenta con ingenieros de San Francisco, Londres y Nueva York, quienes colaboran con los equipos de Pago y Twitter.com. De acuerdo a la descripción de una de las ofertas, el equipo colaborará para reconstruir algunos de los servicios de Twitter para producir una plataforma de administración de suscripciones. Aunque esto podría tener interpretaciones distintas, un Twitter Premium sin publicidad y con mejor acceso a los datos e información sería una alternativa ideal para muchos. La monetización siempre ha representado un reto para Twitter. En sus resultados financieros más recientes, Jack Dorsey dijo que el trabajo está rindiendo frutos. Y mencionó que los usuarios activos diarios monetizables pasaron de 166 millones a 186 millones en comparación con el trimestre anterior. Pese a eso, los ingresos solamente llegaron a los 683 millones de dólares, una disminución del 19% con respecto al año anterior. La peor parte la llevaron los ingresos por publicidad, que tuvieron una caída del 23% para ubicarse en 562 millones de dólares. Los ingresos no son lo único que quita el sueño a Jack Dorsey. Recientemente, Twitter fue objeto de un hackeo que vulneró cuentas de famosos como Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama o el mismísimo Kanye West. La operación derivó en un fraude en bitcoins. Y el acceso a los mensajes privados de docenas de cuentas hackeadas, aunque no se vulneraron las contraseñas. Con ustedes soy Facundo desde Sensaciones TV. Cualquier duda o cualquier pregunta pueden escribirla en el apartado de comentarios que tenemos abajo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!